La película Aliados hizo hablar de ella por razones un poco raras fuera del mundo del cine, ¿no? Porque supuestamente era la razón de la separación de Angelina y Brad. Mejor conocidos como Brangelina. Obvio, obvio. Aliados entonces reúne Marion Cotilla otra vez y Brad Pitt. Pedro, danos elementos para entender de qué se trata. Aliados es una película dirigida por Robert Zemeckis, a quien conocemos por Volver al Futuro, o Forrest Gump, que ahora nos hace una entrega situada en la Segunda Guerra Mundial, donde un agente se enamora de su contraparte femenina. ¿Quién podría ser o no un agente doble? Alonso. Pues mira, me parece una película muy mediana, pero tiene algo interesante. Comienza siendo una película aparentemente muy endeudada con Michael Curtiss, con Casablanca. De hecho, están en Casablanca los personajes. Hay imágenes que evocan inmediatamente Casablanca, sobre todo cuando entran a los bares y muy elegantes y smoking y demás. Pero en esto hay un placer como nostálgico y cinéfilo que va más allá de la peli. La peli no da mucho, pero te repone en estas películas. En ese sentido es interesante, pero después, cuando ellos llegan a Londres, después de que cumplen su misión y se casan, y empieza el tema de si Marion Cotillard es espía o no, vamos a ver una película muy distinta. Empieza a hacerse cada vez estilísticamente más realista y le empieza a meter elementos muy extraños que no vería uno normalmente en una película de ese tipo. Es decir, en las películas, por ejemplo, de Laurence Olivier y de Vivian Leigh y demás, y de los londinenses durante la guerra, no vamos a ver homosexuales, no vamos a ver drogas, no vamos a ver ciertas cosas que para la época se pudieron haber considerado sordidas. Y Zemeckis las introduce en esta película. Entonces, hay algunas cosillas interesantes porque es una especie de ruptura con ese cine, digamos, muy moralista de los años 40, que idealizaba mucho a la sociedad británica. Entonces, eso tiene de interesante. Fuera de eso, me parece una película de espías muy convencional, pero bien llevada. ¿Jésica? Sí, yo también concuerdo con eso. Es chiste eso que menciones lo de Brangelina, porque justo es una película de espías, en donde también hay este sospechosismo entre ellos de ser espía, no ser espía, y se supone que esto tiene que derivar en un choque pasional, de cierta forma, que creo que no se consigue. Y las evocaciones con Casa Blanca, te dan nostalgia, pero también son evocaciones no tan favorecedoras, porque una parte de ti quiere estar viendo esas otras películas, de cierta forma. Y también, bueno, sabemos que, Robert Zemeckis es mucho de hacer esto, pero obviamente está situada en la Segunda Guerra Mundial, pero toma prestado ese escenario, realmente está turisteando, porque realmente no le interesa meterse en la psique de esa época ni para nada. Es como un escenario que puede generar chispas. Lo toma prestado para tener este thriller romántico, lo cual no tengo problema con eso, la verdad, pero lo que sucede es que se queda un poquito plana, porque precisamente todo se supone que tiene que estar sostenido en esta química, no me gusta esta palabra, pero en esta cosa entre Brad Pitt y Marion Cotillard, y creo que se quedan como cortitos. No, Brad Pitt es muy elegante, le va bien la época y la elegancia. Bueno, a día de hoy vamos a ver ustedes lo que opinan.